El experimento de Oersted es un experimento muy sencillo, que en su época tuvo mucha influencia sobre los científicos que estudiaban el magnetismo, o ahora mejor llamado electromagnetismo. El experimento solo consta de colocar una brújula en dos posiciones diferentes, debajo de un cable y por encima de él, esta va a ser la variable independiente, de manera que el norte de la brújula esté orientado de forma paralela al cable. El procedimiento consta de hacer conducir una corriente eléctrica de corriente directa por un circuito sencillo como este, donde la fuente de voltaje pueden ser unas baterías, un eliminador, una fuente de corriente directa o inclusive una fuente regulable. El interruptor para abrir o cerrar el circuito, aunque no es necesario, puedes conectar o desconectar el cable manualmente, y la carga, que puede ser una resistencia, una bobina o lo que yo utilicé en este caso, que es un foco de 12 volts. Para conectar el circuito solo conecta los dos cables de la fuente de voltaje a los dos cables de tu foco o resistencia, de manera que un solo cable de tu circuito esté en las distintas posiciones respecto a la brújula. Una vez que se cierra el circuito y se conduce una corriente eléctrica, el campo magnético producido por esta empuja a la brújula en cierta dirección, pero intentando con las demás posiciones podremos inferir exactamente cómo se comporta el campo magnético. En este caso la corriente va de derecha a izquierda, y puedes observar que la brújula es movida hacia un orden magnético diferente, en dirección a la base de la pantalla. Si cambiamos la posición de la brújula por encima del cable y repetimos el procedimiento, observamos que la aguja gira en sentido opuesto. Si cambiamos la dirección de la corriente y repetimos el experimento, observaremos lo contrario a los giros anteriores. Aquí te dejo cómo se comportó cada caso. Para saber el sentido en el que gira la brújula dependiendo de su posición y la polaridad del circuito, debemos seguir una sencilla regla, la regla de la mano derecha. Y sí, no aplica con la mano izquierda, ¿eh? Donde el pulgar representa el sentido de la corriente, recuerda que esta va de positivo a negativo, y el giro de tus dedos representa la dirección del campo magnético formando círculos alrededor del alambre. Si colocamos un cable de manera perpendicular a varias brújulas y cerramos el circuito eléctrico para que una corriente eléctrica salga de la pantalla, las líneas de campo magnético serán circulares, por lo que las brújulas se alinearán con esa circunferencia cumpliendo la dirección de la regla de la mano derecha. Es por eso por lo que la brújula gira hacia abajo, al igual que los dedos de tu mano girarían hacia ese sentido, pero cuando la brújula está por encima del cable, se alinea con la circunferencia de regreso, por eso gira hacia el lado contrario. Algunas cosas interesantes extras del experimento que a lo mejor te has preguntado, es ¿qué pasaría si los dos cables están por debajo o por encima de la brújula? Nada, realmente no pasa nada, los campos magnéticos del cable de ida y de regreso se anulan haciendo que la brújula se quede donde estaba. Ahora, lo que te había prometido, de la cantidad de corriente, si tú conectas una carga muy pequeña como un LED o una resistencia grande que consuma poca corriente, se creará un campo magnético muy pequeño que apenas empujará tu brújula, pero si conectas algo bien chido como una resistencia pequeña, una bobina o un foco incandescente como en mi caso, lograrás crear un campo magnético lo suficientemente fuerte como para mover cualquier brújula. Bueno, hasta aquí el experimento de Oerset, gracias por ver el video, te voy a pedir que si en algún momento lo realizas, en algún momento haces el experimento, te voy a pedir que me etiquetes en Soy Fisicrack, ahí puedo ayudarte, puedo resolverte dudas y también puedo subir a las historias lo que tú estás haciendo también, que va a ser súper bueno. Gracias y nos vemos en el próximo video.